Renuncia Susana Pedrosa, miembro de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno Federal, tras alegar una reforma regresiva a la Ley General de Víctimas. Asegura el Subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social, Francisco Javier García Bejos, que México es pionero en medición de pobreza multidimensional. Alcaldes opositores toman casa Veracruz tras desacuerdo con el gobernador interino Flavino Ríos al argumentarles que no puede entregarles el dinero en cuestión, ya que supuestamente fue utilizado para gasto corriente del gobierno estatal. Supuesto inspector de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resulta herido al ser tiroteado cuando estaba en su vehículo en el municipio de Zapopan, Jalisco. Asegura el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera que no aumentarán ni habrá nuevos impuestos para la capital en 2017. Según él, solo se van a actualizar los pagos de acuerdo a la inflación anual, informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.